¡Hola, Rosario! Mirá, ahí justo va a entrar un playero, lo mismo, la misma tarea. Mirá, va a entrar con una tarjeta, en este momento, en vivo. Mirá, como entra ese trabajador, lo mismo hizo Bruno. Y lamentablemente estaba aquí cobrando GNC, como ven ustedes, hay un montón de gente, ha comenzado a funcionar la estación de servicio desde las 6 de la mañana de nuevo. Llegó este sicario y lo mató. ¿Por qué digo 4, Antonio? Porque ya sabíamos lo de los dos taxistas, pero ayer a las 4 de la tarde se confirmó a nivel nacional que murió Marcos Daloia, el chofer de la línea de colectivos, de la línea K, que fue baleado el jueves pasado, es decir, hace 4 días. Esto es consecuencia, lamentablemente, de la espiral de violencia que se está dando en Rosario. Bueno. Yo pensé que habían dicho que no iban a funcionar las estaciones de servicio. Evidentemente, bueno, esta empezó a funcionar ahora hace un ratito. Y taxis también. Antonio, a ver si... Ahora te puedo recibir. Ahora sí, te escucho de nuevo, Antonio. No, pensé que estaban cerradas las estaciones de servicio, o al menos se han cerrado durante la noche, entonces. Sí, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana no había estaciones de servicio, no hubo recolección de residuos, hay paro de colectivos, hay paro docente, Antonio. Es decir, prácticamente estamos ante una Rosario, si se quiere, por momentos de estado de pandemia, de estado de sitio, en las cuales las personas directamente tratan de salir lo menos posible. Ayer mostraban unas fotos del centro de Rosario totalmente vacío. Bueno, este es el primer pantallazo, primer panorama que podemos dar de este comienzo de mañana. Mirá, nos acercamos hasta el lugar. Aquí, en esta pequeña oficina, estaba trabajando Bruno, de 25 años, papá de una bebé, que su novia obviamente también lo despedía, y que literalmente fue ejecutado en esta oficina, en este lugar donde ven a este mismo trabajador. Estamos viendo el video a la par del lugar donde estás mostrándonos. No, no, entra directamente, tres disparos, lo fusila, directamente lo ejecuta a un metro de distancia o menos. Sí, exactamente. El mismo trabajador, mirá, es la misma escena, el trabajador que está haciendo una cobranza de una tarjeta, está haciendo una factura, bueno, y lamentablemente es fusilado por este sicario, que obviamente hay una recompensa de 10 millones de pesos. Hay muchos puntos, Antonio, que podemos ir desarrollando. Yo sé que con tiempo, durante la mañana, lo vamos a ir hablando, pero tenemos la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, cerca de las 10 y media de la mañana, con Patricia Woolrich, con Luis Petri, con Maximiliano Pujaro, con el intendente de Rosario, Pablo Hapkin, y el plan de acción que va a intentar llevar el Gobierno Nacional, ayudando al Gobierno de Santa Fe de ayer. Pujaro emitió un comunicado, Antonio, después yo te voy a repasar los 8 puntos principales, obviamente triplicar la acción en la calle, bueno, poner un poco más de orden y esperando las medidas del Gobierno Nacional, así que en instantes te cuento más detalles. Buenísimo. Ahí estaba viniendo un avión que cruzó de Palomar a Aeroparque, la Fuerza Aérea, con lo cual estimamos que en ese avión irán Patricia Woolrich y el Ministro Petri. A las 10 de la mañana tenían la conferencia de prensa, o 10 y media allí, así que estaremos muy atentos. Bueno, recordemos, comité de crisis, las cuatro fuerzas de seguridad van a empezar a operar allí en Rosario, más logística por parte de las Fuerzas Armadas, que es hasta ahora lo que se autoriza por la Ley de Defensa Interior, que el Gobierno también creo que hay alguna intención de empezar a modificarla. Yann, volvemos con vos cuando dispongas, muchas gracias. Dale, Antonio. Bien. Elena. Claro, bueno, Antonio, a ver, la situación realmente es preocupante, pero no solamente por la cantidad, porque a veces uno mira el número, pero también hay una vida detrás, porque la pregunta es quién era Bruno. Más allá de la edad, 25 años, realmente un recorrido enorme para poder continuar la vida, hay que pensar también en la familia, porque él tenía, bueno, tiene, en realidad, padre, obviamente, dos añitos, estamos hablando también la pareja Jimena, estamos hablando de hincha de Rosario. Sí, que escribió ayer, desgarrante leerla. Vos ves la publicación y decís, acá es donde tomás dimensión, porque vos empiezas a ver el número de aumento de personas que empiezan a morir, gente que trabaja, obviamente estamos hablando de una persona que era playero, pero gente que se levanta a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, va a trabajar y se encuentra con situaciones en las que no sabés si vos volvés a tu casa, cosa que sucede mucho en el conurbano y ahora lo empiezas a ver en Rosario, pero algo que se da aleatoriamente, pero en contra del gobierno por las medidas que están tomando. Fíjate también, bueno, asesinado a tres disparos, lo vimos por un sicario, vimos la cantidad de imágenes, cómo la gente también se solidarizó con la familia, no solamente, a través de Twitter viralizando la imagen de este hombre. Acá estamos viendo aparte, bueno, no vemos la imagen, pero sí, hincha de Rosario, y habían sido, cuando acá hablamos de que fue padre, ¿no? Fíjate la cara del nene hace dos años que habían mostrado una publicación de Festejando el Cumpleaños y ahí es donde vos empezás a preguntarte, hasta que él hablaba sobre el futuro que quería tener el hijo. Bueno, todo esto que trabajó, que estaba trabajando para hacer alguna changa adicional, para que pudiera tener un mejor futuro, el futuro evidentemente va a ser sin Bruno en este caso. Acá estamos viendo el tuit, que dice, tomé la decisión de no hablar más de política y no enterarme de nada, por ahora viene todo bien y confío que así sea. Todo mi apoyo a León es el único capaz de hacernos salir de agujeros que estábamos. Hace un tiempo vimos una declaración de otro playero. O postea el presidente Milley, pone una foto de Bruno, creo que fue acá en la asunción de Javier Milley en el Congreso. Vos sabés que hace poco uno de los compañeros había salido a hablar sobre que no le alcanzaba y por esto de la necesidad de tener otros trabajos adicionales para poder completar y llevarle a la casa de los hijos por lo menos comida, para poder darle la nutrición completa y que pueda seguir obtener esto que hablábamos del futuro. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Tenemos otro lado de las imágenes. Acá está. Bueno, esto es lo que decíamos recién de Jimena. No puedo dejar de ver las noticias, no puedo creer que sea mi novio, no quiero existir más en este mundo de mierda, donde nadie puede ir ni siquiera a laburar. No podés salir de tu casa porque corres riesgo de que estos, sí, hay que decirlo, hijos de puta te maten, hagan algo por favor de una vez. Estos fueron parte de las cosas desgarradoras que empezó a tuitear Jimena después. Recién lo decíamos detrás de cámara, Antonio. Me duele tanto el corazón, destruyeron mi familia, hijos, sí, hay que decirlo, hijos de remil puta. Decíamos, lo difícil que debe ser para ella ver sistemáticamente cómo asesinan al novio. ¿Cómo hago para que mi bebé entienda que él ya no va a volver a casa con nosotros nunca más? Que ya no vamos a dormir los tres juntitos abrazados, no puedo más. Bueno, esto es el resultado de la dirigencia política, no busquen otra cosa. Esto es el resultado de política que se financió en parte con el narcotráfico, que no le importó absolutamente nada, de financiar las fuerzas de seguridad, de financiar las fuerzas armadas, porque este es el resultado. Cuando vos haces todo esto que te voy diciendo a lo largo del tiempo, el resultado final es este. Ya está, no hay vuelta. Ahora tenés que hacer todo al revés. Y lo tenés que hacer rápido, porque Rosario directamente está dominada por el narcotráfico y la violencia, con lo cual no podés perder más tiempo. Y no podés perder más tiempo. Después, no empiecen con el tema de los derechos humanos, porque esto es genial. No hay nadie de derechos humanos que haya salido a decir nada de los dos taxistas asesinados, del colectivero y de Bruno. Nadie, absolutamente nadie. Entonces, déjense de tanta hipocresía, porque este es el resultado de la dirigencia política a Santa Fe y a Rosario. La dirigencia política la llevó a esto, a entregarla así en manos de los narcotraficantes. Te leo lo último, Antonio, que decimos que realmente sería trabajar. Es una ruleta rusa. Cuida. Dice, cuídanos desde donde quieras que estés ahora, mi amor. Acá te vamos a extrañar mucho con Valu, pero vamos a recordarte siempre con mucho amor. Algún día nos volveremos a reencontrar. Por ahora es un hasta luego, mi vida. Te voy a amar el resto de mi vida. Fuiste el hombre de mis sueños. Reitero, esta situación en Rosario, cuando vos hablás con las personas, lo que te exigen es que urgentemente el Estado intervenga. Porque eso es otra cosa. Preguntarle a la gente de allá. 10 de la mañana o 10 y media de la mañana, conferencia de prensa en Rosario. Gobernador de la provincia de Santa Fe, Puyaro. Ministro de Seguridad, Bullrich. Ministro de Defensa, Luis Petri. En un rato también estaremos hablando con el presidente Milley de este tema. Dónde se va a parar el Estado y qué es lo que tenemos que esperar a partir de ahora. La corona británica.